porque desde hoy usted puede disfrutar de un espectáculo formidable con los mejores artistas circenses del mundo. Cuéntanos, Laura, qué privilegio el tuyo de estar ahí en ese momento. Cuéntanos. Así es, Fáme. Y ya estamos en el gran circo del mundo que presenta este espectáculo llamado Fantástico. Y lo que estamos viendo ahora es el espectáculo de los trapecistas, que son los mejores del mundo. Ojo, y los únicos que realizan estos actos mortales aquí en el Perú y alrededor del mundo. Y nos va a contar un poquito más de este espectáculo. María Teresa Chirino, bienvenida, por favor. Ella es productora de Pedrarte, se llama, quien ha traído este hermoso circo a nuestro país. Cuéntame sobre el espectáculo y las ventajas y privilegios que tenemos al venir a ver el show. Bueno, luego de 12 años trabajando continuamente en nuestro país, tratando de traer los mejores espectáculos del mundo, los mejores artistas. En esta oportunidad, y luego de 10 años con el gran circo de Rusia, ahora estamos con el gran circo del mundo. En esta oportunidad tenemos a la Truc, al equipo de talentos, los Flying Tavares. Premios de ganadores en Monte Carlo del Clown de Oro, por excelencia, el mejor festival internacional de circo. Los Tavares es una delegación que viene ahora desde Alemania, trabaja en el circo, trabajan como trapecistas estables en el circo Krone. Y está integrado en su mayoría por mujeres. Es la única tru de trapecistas, mujeres, que realizan saltos mortales en trapecio. Tenerlos en Perú ha sido una gran hazaña. Lo estábamos intentando hace muchos años. Este año, gracias a una negociación propia con la delegación, hemos logrado traer a las 7 trapecistas, mujeres, las mejores 7 trapecistas del mundo, que realizan saltos mortales. Estamos viendo y además, se han acompañado siempre estas casi dos horas de espectáculo por una orquesta en vivo. Sí, o sea, hoy día es nuestro debut. Tenemos las primeras funciones desde hoy, 20 de julio, hasta el 27 de agosto. Las entradas están en Teleticket. Empezamos con funciones el día de hoy, corrido todos los días, hasta el 20 de agosto. Las entradas se la ventan en Teleticket. Los niños de 1, 2 y 3 años entran gratis a nuestro circo. ¿Ubicación, por favor, repítenos? Nos encontramos en la avenida Manuel Holguín, cuadra 2, exactamente al costado de la puerta número 7 del Jockey Plaza. Exactamente entre la Universidad de Lima y la cuadra 2 de avenida Manuel Holguín, en Surco. Estamos viendo este espectáculo que me comentas, bien inspirado en la vida de los artistas del circo. Sí, en esta oportunidad, el gran circo del mundo presenta el espectáculo Fantástico. Fantástico, ¿por qué? Porque está inspirado en la vida de los artistas del circo. Ajá. Lo vemos, vemos aquí el show. Mira, Pablo, los saltos. Y con todo el vestuario, ¿ah? Sí, esto es nuestro ensayo general. El espectáculo, como decía, está inspirado en la vida de los artistas del circo. Lo que implica para ellos viajar, volar por todas partes del mundo, trabajar aún con tristezas, alegrías y siempre tratar de dar lo mejor al público. Los artistas, cuando salen a escena, realmente en todas sus puestas en escena, tratan de dar siempre lo mejor. Entonces, en esta oportunidad traemos un gran... Y otro show vamos a poder ver aquí. He visto previamente al hombre más fuerte también. Sí, traemos a Tulga. Tulga es un artista considerado el hombre más fuerte del mundo porque ha participado en los mejores espectáculos de talento en el mundo entero. Ya ha participado y ha sido ganador de este género, digamos, de esta disciplina. Y el público podrá ver a Tulga. Es el único que logra cargar troncos completos de madera de más de 80 kilos cada uno. Ya lo saben, la invitación está hecha imperdible para esta temporada de circos, el gran circo del mundo. Muy bien, Laura. Ahí estamos viendo entonces el ensayo de los artistas, de lo que va a ser ya esta presentación importantísima. Qué interesante que este show nos va a presentar un poco la vida de los artistas, ¿no? Que de alguna manera es sacrificada porque están viajando de un país a otro, alejados de sus familias, de sus seres queridos, pero decididos a dar lo mejor de su arte. Gracias. Así que ya está la invitación hecha. No se lo vaya a perder. Vamos.